Class Music, White Dance Club La gente quiere vacilar, usarla bien, bailar, gozar Pa' divertirse yo tengo el lugar Toda la noche en White Dance Club Vamos a beber hasta que salga el sol Hey señores, nuevamente acá en la discoteca White El mes de agosto cerrándolo como se debe El mes de agosto, el mes del arte Hoy tenemos el Boy Pen acá en esta discoteca Aquí estamos locos Señores, elegancia, barra, arte ¿Qué más tenemos hoy en discoteca White, señores? Toda la noche vamos a beber Prepara a toda esa gente Ya te deberías pintar de una parte de tu cuerpo ¿Qué parte te gustaría que te pinten? La que quieras ¿Qué se siente sentir el pincel que pasa por su cuerpo? Te sienten unas cosquillitas ricas Me encanta el pincel No llevo jardín peligroso Diversión para todas las edades Así es, para mí, para todo Adelante, está loco, está loco, está Destroyer, brother Da Vinci Ya ha llegado Da Vinci Super chévere Música que rompe decibeles Los mejores tragos y cocteles Para que la chica modele White dance en otros niveles White dance, let's, let's La que te quita Que baile con ella Salsa choque Me salió reportera, me salió artista Me ha hecho una carita feliz Yo creo que voy a tener que bailar con usted Y con usted Esto es una locura, definitivamente Es una locura El cumpleaños de la Chirita Cumpleaños de toda la gente El mejor lugar de Guayaquil Está en White ¿Qué tal la estás pasando en tu cumpleaños? Chéverísimo Muy agradecida con el equipo de White Que me ha tratado muy bien Estamos todos locos Estamos blanca Me van a enseñar con muchas sorpresas Como muchos saben Ya no estoy viendo aquí en Ecuador Estoy en Nueva York Y ya en octubre me vuelvo Allá música y todas las cosas Y yo me veo con muchas sorpresas Cosas en español y en inglés Así que tú sabes Está funcionando Muy bacán Un saludo a todos los que disfrutan de la discoteca One Y los esperamos Así que anímense y vengan Les recomiendo esta discoteca Con muy buena música Y excelente atención Un saludo para la discoteca Y les recomiendo que denla Porque va a pasar súper chévere Un saludo para toda la gente Y qué chévere la discoteca Vengan a visitarla Saludos para la discoteca White La mejor Original como ellos Señores Esta noche ha sido Como te hemos enseñado En esta noche Música, arte, belleza Mira a estas mujeres que tengo acá Reverendas, belleza Dios mío santo Te esperamos la otra semana Ya sabes Discoteca White Siempre nos prometiendo Lo que cumple Te dijimos que te íbamos Body Pain Body Pain Te tenemos Dijimos que te íbamos a tener belleza Belleza tenemos Tenemos de todo Señores No te puedes perder No esperes que te lo cuenten Vívelo La experiencia White Señores Esto es Discoteca White Esto se puso caliente Música que rompe decibeles Los mejores tragos y cocteles Para que la chica modele White dance en otros niveles White dance La gente quita a ti el estrés White dance Donde parreamos una y otra vez White dance El party empieza hasta el amanecer White dance White dance White dance